Música Ufumaki Naruto de Aterra Sengan Sasuke Chidori y también el Sharingan Uchiha Itachi de sus ojos no mirei De Hidara Senpai Ikakashi el Sensei Obito Uchiha con la piedra se aplastó Y allí se quedó porque llegó tarde Minato Rincuro a Kakashi Ikakashi triunfó con el Sharingan de Obito Mis técnicas copió Y de allá el Sabo Isuna de la babosa Orochimaru sabe que nada es color de rosa Por eso quiere ser el maestro de Sasuke Pa' conseguir el Sharingan y aplastar Konoha Ikka en las hojas Chikamaru, Kagemane, Mueren, Ida, Nikakuzu De ataques infernales Asuma ya no fuma, ya no puede articular Nadie sabe quién puede ser Todo bien realidad